Buenos días señor D'Alessandro. Buenos días, buenos días. Aquí estamos en un aeropuerto saliendo para dónde? Para Houston. Buenos días para todos ustedes también. Llevamos para Houston. Mañana es mi conferencia Elijo Ser Feliz. Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Este señor me va a presentar, ya se los había dicho. El otro día lo vi trabajando ahí en lo que va a decir. No sé qué va a decir. No lo sé. Trimiendo todo el guión. Mentira, voy a improvisar. Algo se me ocurrirá. Algo, algo. Yo espero que algo se te ocurra que puedas decir sobre esta conferencia y sobre todo porque vamos a compartir con mucha gente linda ahí en Houston que nos acompañará este 21 de septiembre del mañana. Así es. En el teatro The Arc by Norris. Aquí los esperamos. Houston, vamos saliendo. Allá vamos. Buenos días, buenos días. Feliz miércoles. ¿Estamos en miércoles? Miércoles. Estamos en el aeropuerto porque vamos saliendo a Houston. Así es. Ya este jueves 21, es decir, mañana presento mi conferencia Elijo Ser Feliz en esa ciudad y sé que les va a encantar. Tenemos muchas cosas preparadas, muy lindas. Este señor me va a presentar. Tengo el honor de presentar. También a ellos, muchas gracias. No, yo espero que tengan muchas cosas buenas que decir. Algo se me va a ocurrir. Algo. No tengo ni idea. A veces esta vida de casado ustedes saben cómo es. Va a sacar los trapitos a la vida. Iba a decir de todo. Pero, pero, a pesar de ello, elegimos ser felices. Eso es lo importante. Así es. Feliz día.